¡Uy, la viola! ¡Dime malo! ¡Qué bueno! ¡Vayan garpeando leche en polvo a la verga! ¡Vayan garpeando leche en polvo! ¡Dime malo! ¡No voy a verlo, padre! ¡Mira la mierda, güey! ¡Víjate a la hera! ¡Mira la mierda, güey! ¡Hombre, güey! ¡Date, güey! ¡Date, güey! ¡Date, güey! ¡Date, güey! ¡No voy a verlo! ¡Date, güey! ¡No voy a verlo! ¡Noo! ¡Date, güey!